Después del susto que me chupé con Sofi, no la quise sacar de la casa, pero le había prometido a mi mamá llevarla a un lugar súper especial, bonito, agradable, donde pudiéramos comer delicioso y aparte de eso pudiéramos meditar, ver la ciudad, estar un poco en ambiente de naturaleza y me la traje para Mahalo. Esto es un lugar que queda en la Loma del Escobero en Vigaba, Antioquia, la temática no sabría cómo describirla, pero es demasiado bonito. Llegamos y nos cautivó inmediatamente la visual, se puede ver todas las ciudades de este lugar y por la altura les cuento que hace muchísimo frío. Esta Barbie familia es cada vez más grande y a mí me encanta que se acerquen y me saluden. Nos hicimos al costado izquierdo de este lugar porque teníamos mejor visual, estábamos al lado de un árbol vivo, yo pensé que estaba muerto, que era un tronco, pero a sorpresa mía es un árbol gigante. Y si giras a la derecha con mucha atención vas a ver a la Barbie humana colombiana, mi amor, obviamente. Continuamos en este lugar, así se ve una tormenta localizada, exactamente estaba cayendo esta tormenta en Sabaneta y en Envigado y es un espectáculo natural que desde este lugar lo apreciamos absolutamente todo. Y si, este es el árbol del que les estaba hablando, el techo está adaptado para no hacerle daño a esta hermosura y así se ve el lugar desde esta parte donde estábamos en este momento. Mira, mira la visual. Había estado compartiendo con mi hija desde la distancia, estábamos en videollamada cerciorándome de que estuviera súper bien y la extraño mucho. Este es uno de los lugares más completos a los cuales he venido, tiene una vista espectacular, la comida muy deliciosa. Aparte de eso tiene juegos, tanto de billar como estos jueguitos para uno divertirse, para uno entretenerse, puro parche de amigos aquí. 10 de 10. ¡Venga! ¡No! Somos un blanco fácil. Hasta este momento no nos habíamos dado cuenta de que esto era un campo para jugar paintball, así que éramos un blanco demasiado fácil, pero decidimos quedarnos y explorarnos y este lugar es gigante. Y como toda buena, chismosa de barrio, vimos este lugar y nos causó muchísima curiosidad, tanta curiosidad que teníamos que ir a explorarlo. Como ustedes saben, yo amo la naturaleza, me encanta meditar, aquí hicimos la super conexión, tomamos la foto y como buenas campesinas, para que puentes y podemos pasar por el agua. Bueno, en realidad era otra zona de paintball donde no podíamos estar, así que nos sacaron del lugar. Pero bueno, ya sabemos, para la próxima vez no venir solamente a explorar, sino también a jugar. Cuando llegamos y había llegado nuestro pedido, habíamos pedido unos nachos que estaban deliciosos y estas gafas, lo siento por las personas que estaban antes que nosotras en esta mesa, porque nos cambiamos de mesa. Las perdieron y nos quedamos, así se ve el lugar en la noche, los antojo de esta vista y nuevamente quisimos venir a ver el árbol de la vida y así se ve a las 7 de la noche. Muy linda, pero vea cómo se va. ¡Ay, súper bien! Creo que alguien se enamoró a primera vista y no fui yo. A esta hora nos fuimos, tenía que ir a trabajar, a estar pendiente de mi hija y llegué a saludar a mi súper sobrino, Mundo Malo, que me ama, me adora. Este es la pared familiar de mi hermanita, mi manager y tenía, obviamente, mucho trabajo para mí, cosas para redes sociales, muchas propuestas. Gracias a todos los que confían en nosotras y bye. Lindo o no. Y en el próximo capítulo, el costo de la vanidad. ¡Ay, la aguja no! ¡La aguja no!